... Cultura y Juventud presentan Tribufés Chipiona 2016 como preludio musical del verano chipionero. 13 desempleados concluyen un curso de iniciación a la red de Internet de la Delegación de Fomento Económico. El Guardia Civil Jesús Rodríguez Sánchez recibe en el Senado un galardón por su labor en seguridad infantil en el coche. El Cade de Chipiona ofrecerá el 24 de junio un curso de contabilidad básica. Las delegaciones de Cultura y Juventud han presentado oficialmente el Festival de Grupos Tributo que se ofrecerá el sábado 25 de junio, Tribufés Chipiona 2016. Ante la práctica e inexistencia en la zona de oferta de esta modalidad musical en formato festival, las dos áreas municipales han apostado por tratar de consolidar una cita de este tipo basada en pop-rock de calidad como preludio al verano. El evento que tendrá lugar en el Parque Público Blas Infante comenzará a las 10 de la noche y la entrada es gratuita. Los grupos participantes serán Bon Jovi Tribut Band que ofrecerá lo mejor del legendario grupo estadounidense, héroe de leyenda que interpretará temas de héroes de silencio y Doctor Robert que se centra en el pop-rock de los años 80. La delegada de Cultura, Estefanía Jurado, ha afirmado que con Tribufest se pretende dar un paso más en la organización de eventos musicales en la localidad. También ha realizado un llamamiento a todas las personas que asistan a cuidar el parque y su entorno, así como a hacer uso de los recipientes para basura que se van a instalar, con el fin de hacer posible la recuperación del espacio para este tipo de actividades. También habrá una vertiente solidaria ya que la barra le corresponderá a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona. Hemos querido dar un paso más haciendo un festival que sea nuestro, de la localidad, y pretendemos que perdure en el tiempo y que cada año sea mejor. Lo hemos querido llamar Tribufest porque a raíz de una serie de grupos musicales que en algún momento han actuado aquí en algún local en Chipiona y que gustaron mucho, pues surge la idea de hacer este festival. Y hacer un llamamiento también, ya que este festival se va a hacer en un lugar donde normalmente no hemos hecho este tipo de eventos, en el Parque Blas Infantes, un llamamiento a todos los chipioneros y a todas las personas que nos visiten, de hacer una demostración de educación cívica y de cuidar nuestro parque, de utilizar todos los recipientes que se pongan a disposición del público para depositar cualquier tipo de basura y que cuidemos nuestro parque, que lo respetemos, para que podamos convertirlo en un punto de referencia para continuar realizando actividades y eventos de estas características. Por su parte, la delegada de Juventud Isabel Jurado ha felicitado a Cultura por recoger esa demanda ciudadana que reclama actividades relacionadas con el pop y el rock y ha querido dejar constancia del importante esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno Municipal por recuperar la cultura musical en la localidad. Este equipo de Gobierno está haciendo un esfuerzo importante en promover la cultura. Llevábamos muchos años en Chipiona sin tener este tipo de conciertos. Mi compañera también nombraba la importancia que ha tenido al rumbo, no solo económicamente, sino también muchas veces nos olvidamos de esa parte cultural que también es muy demandada por parte del pueblo de Chipiona. Nosotros, por lo tanto, de esta forma seguimos manteniendo y promoviendo la cultura y lo que sí que esperamos es que tanto los jóvenes como todas las personas de todas las edades y los menos jóvenes vengan el próximo sábado 25 de junio a las 10 de la noche al Parque Blas Infante para disfrutar de estos grupos que estamos seguros de que va a ser todo un éxito. La Delegación de Fomento Económico, Desarrollo y Promoción de la Ciudad ha clausurado hoy un curso de iniciación a la red de Internet para desempleados que han finalizado 13 personas. La acción formativa, que se ha desarrollado en horario matinal de 10 a 1 de la tarde, forma parte del Plan Formativo 2016 del Área de Fomento, ha constado de 50 horas de clase. Al acto de clausura han asistido las delegadas de Personal y Cultura, Isabel Jurado y Estefanía Jurado. El curso tenía por objeto que los participantes fueran capaces de utilizar los recursos básicos de Internet, especialmente para la búsqueda de empleo, así como el uso de otras herramientas de gestión cotidianas, como la petición de citas para el médico o las gestiones ante diferentes organismos o administraciones. Isabel Jurado ha explicado que desde el Ayuntamiento se está realizando un gran esfuerzo por facilitar una oferta formativa que contribuya a la mejora de las posibilidades de inserción laboral, atendiendo la demanda que existe al respecto y dando las máximas facilidades. Nosotros lo que pretendemos desde el equipo de gobierno es hacer cursos que, sobre todo, son demandas de los chipioneros y chipioneras y por eso tenemos también desde la Delegación de Fomento, desde la Delegación también de Igualdad, hacemos muchos cursos para personas desempleadas, para mujeres también, que de otra forma también le tenemos que adaptar los horarios por motivos de conciliación familiar y demás. Y siempre tenemos en cuenta, bueno, pues un poco las necesidades que tenéis, sobre todo para mejorar la competitividad a la hora de poder tener más posibilidades de encontrar un trabajo que es para, creo, para lo que estamos aquí y lo que pretendemos nosotros también desde el Ayuntamiento, ¿no? Dar más posibilidades de formación para que sea más fácil, sobre todo, encontrar un empleo. Jesús Rodríguez Sánchez, Guardia Civil con raíces en Chipiona, ha sido galardonado con el Premio Ciudadano Ponlefreno, una plataforma ciudadana impulsada por A3 Media que trabaja por la seguridad vial impulsada y que cuenta también con la participación de la compañía de seguros AXA. El galardón que se otorga por votación popular lo recibió el pasado 7 de abril en el Senado, de manos del presidente de la Cámara, Pío García Escudero. Jesús Rodríguez está destinado desde hace 15 años en los equipos de atestados de tráfico en las Palmas de Gran Canaria. De su trabajo ha adquirido una especial sensibilidad sobre las medidas de seguridad que se deben adoptar en el interior de los vehículos, especialmente en lo referente a los sistemas de retención para los niños. Su trabajo de investigación le llevó a hablar con los propios comercios del sector respecto a las sillas para menores de 4 años o de 18 kilogramos que lo recomendable es que se coloquen contra marcha, dado que todavía no han desarrollado los músculos del cuello y el torso para resistir el impacto. No obstante, comprobó que prácticamente no se ofertaban al público porque los niños se agobiaban o mareaban al estar colocados de ese modo. A raíz de ello comenzó una intensa actividad en las redes sociales para que se supiera la falta de formación e información acerca de un asunto tan importante para la seguridad de los niños. De ahí pasó a realizar conferencias en comercios y otras entidades, incluso en lugares como Barcelona, Cádiz y Málaga. Como líneas básicas de sus exposiciones, Jesús Rodríguez recuerda además de la necesidad de que los niños menores de 4 años viajen a contra marcha, la importancia de que la silla esté bien montada, por lo que recomienda que los padres soliciten del comercio el montaje. Ha puesto en marcha además la web seguridadvialenfamilia.com, donde difunde sus consejos y facilita su contacto. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Chipiona ofrecerá el viernes 24 de junio un curso de formación empresarial básica sobre contabilidad. La acción formativa que se desarrollará en las dependencias de la Fundación Andalucía Emprende, situadas en la avenida de Sevilla 14, contará con un programa que incluye definición y contenidos fundamentales de la contabilidad, principios contables, elementos patrimoniales, cómo realizar un asiento contable, la cuenta de resultados, diferencia entre gasto e inversión y libros de contabilidad, así como una serie de ejemplos prácticos. Quienes estén interesados en asistir pueden informarse e inscribirse en el propio Cade El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial pertenece a la Fundación Andalucía Emprende, dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.